La decisión fue tomada en la primera sesión ordinaria del 2018, donde nueve regidores votaron a favor y cuatro en contra, entendiendo que la paisajista Teresita Espinal agredió verbalmente a la vicealcaldesa Mercedes Osorio y además irrespetó al municipio de San Francisco de Macorís. Y entiendo que el alcalde no se ha empeñado en colocar cada cosa en su lugar, en cuanto a que se refiere, que es respeto y que se respete a la jerarquía para que el gobierno municipal misione aquí. La armonía, decía Teresas Rosa, y citaba a Juan Pablo Duarte, decía, Sed justos los primeros, si queréis ser felices. Ese es el primer deber de los hombres, y con esto apagaré la tela de la discursa. Pero eso sucede acá en el pasillo, y aquí los directores no le tienen ningún tipo de respeto a los regidores. Bueno, aquí los diferentes departamentos tratan a los regidores como le dan a la gata. Y eso ha sido una queja de todos nosotros, cómo se tratan los regidores aquí. Yo creo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y castigar de una manera drástica a esa directora de un departamento, porque es directora de un departamento aquí. Dijo que en principio, el colega Cristino, porque no podemos permitir que un empleado insulte ni al alcalde ni al vicealcalde, y mucho menos tampoco al presidente. Acá hay que poner en el hecho. El presidente de la sala de capitular, Miguel Díaz Alejo, señaló que en dicho cabildo se están cometiendo muchos irrespetos, como en nombrar a una paisajista en un departamento que no existe dentro del ayuntamiento local. Lo que quiere decir, que ese puesto de directora de paisajismo no existe en la estructura de la yucatía. No hay un programa que se llame San Francisco que quiero ver. Pero lo lamentable no es, alcalde, de que la ley diga cuáles son las funciones de la yucatía. Esto es lo que es lo que es lo que no es conocido. Si no, en muchas áreas de esta administración, y ahí es donde yo quiero caer para que usted entienda que hay un problema de gerencia y de manejo institucional y laboral en este ayuntamiento. Funcionarios empezaron a hablar la ley, a publicar esta ley, para decir que la vicealcaldesa no tenía razón porque la ley nada más le facultaba a estar por cuatro. Pero la ley establece un orden jerárquico en la administración pública. Y es un problema no de funciones e incompetencias. Es un asunto de respeto a la jerarquía. Y aquí no se está dando ese respeto a la jerarquía. Y nosotros como regidores no podemos permitir que eso se te haga. Y sobre todo, hay algunos aspectos que me voy a tocar en mi código. Me quiero circunstribuir a este caso específico. Y sobre todo, es una persona que está siendo altamente cuestionada en estos momentos. Mientras que el alcalde de la ciudad de Alestillas asegura que es el único en el país que le ha dado el lugar que le corresponde a la vicealcaldesa. Después de adherirme a lo que usted en consenso, su mayoría ha aprobado de la armonía, quiero decir que yo soy el único en República Dominicana, que cumplo con la mancomunidad y con la gobernabilidad y con el trabajo común. Paciense, cada vez que hay un alcalde en una actividad si tiene a su vicealcaldesa al lado. Observen si algún alcalde pone el trabajo en manos de la persona que siempre se entiende es un obstáculo y que yo entiendo lo contrario. Es una sumatoriedad de trabajo. Por lo que he puesto mi ejemplo. Aquí cuando llegué, la oficina de la vicealcaldesa estaba arriba. Y mancomuné mi oficina por la vicealcaldesa. Mi oficina no tiene bisagra, yo puedo estar reunido con quien sea y ella entra y se puede sentar al lado de mí. Eso es lo que yo me llevo como regalo histórico. Por lo que cualquier actitud de profesionales, cualquier persona adulta, no significa que Alex Díaz tenga que poner en claro lo que yo como ejemplo he venido a hacer. La propuesta fue presentada por el regidor del Partido Moda, Cristino Rodríguez Villa. ENTN, Robinson Polanco.